Se va a implementar a partir del día lunes lo acordado entre la industria farmacéutica y no toda la industria farmacéutica, sino la industria farmacéutica nacional y el gobierno es una baja promedio de un 7%. Los laboratorios deberán reacomodar los precios de medicamentos de fabricación nacional que aún sin un criterio fijo deberán bajar en promedio un 7% aunque hayan subido bastante más. En septiembre y octubre, entre los dos meses, nosotros habíamos detectado un aumento promedio de Tolva de Mekun, que son más de 30.000 especialidades medicinales, de un 16% aproximadamente. Lo que veíamos que a partir de diciembre, algunos laboratorios habían llevado adelante aumentos desmedidos y nosotros estábamos reclamando justamente esa desprolijidad porque entendemos, como ya pasó en otra oportunidad, que eso genera y lógicamente una intervención del Estado y el que paga las consecuencias es la farmacia que compró el medicamento, lo tiene en góndola a un precio y justamente a partir del lunes va a haber reducido su capital. El acuerdo no incluye a los laboratorios multinacionales, que son los proveedores de los tratamientos más complejos y caros. Sí, los tratamientos de oncología, de tramplante, ya los tratamientos más avanzados de diabetes, fibrosis quística y otros tratamientos que son de alto costo, son tratamientos muy, muy caros. La mayoría de esos tratamientos ingresan al país a través de los laboratorios multinacionales, que son justamente los que no han llegado a un acuerdo. Y han también sufrido modificaciones o han sufrido aumentos esos medicamentos. Y eso es lo que hoy está impactando más duramente en el bolsillo de la seguridad social. Porque son tratamientos que si no se toma alguna medida, si el Estado no interviene en ese tipo de tratamientos, justamente va a poner en riesgo la seguridad social. Porque ya son tratamientos que ni el Estado va a poder pagar.